¡Hola chicos, hola chicas! Bienvenidos un día más a Salud Yo Me Quedo en Casa. Espero que lo estéis pasando bien y sobre todo que estéis haciendo todas nuestras cositas que os estamos proponiendo. Bien, pues hoy yo os traigo un nuevo circuito súper chulo para que podáis practicarlo con la familia. Y recordad, siempre en casa, aunque también si tenéis patio, azotea o algún espacio amplio al sol, podéis hacerlo sin ningún tipo de problema. Bueno, pues hoy vamos a trabajar un circuito locomotor básico. Y no pongáis esa cara, porque seguro que cuando os lo explique lo vais a entender a la perfección. ¿Qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar habilidades tan sencillas como por ejemplo el saltar, el correr, el caminar, algo que hacemos todos los días, pero hoy lo vamos a hacer a través del juego. ¿Estáis preparados? Pues os enseño los materiales que necesitamos, las pruebas que vamos a hacer y lo ponemos en práctica. ¡Adiós! Muy bien equipo, pues ahora os voy a explicar en qué consiste cada prueba y los materiales que vamos a necesitar para cada una de ellas. Son materiales muy sencillos y que no vamos a tener casi casi que ni fabricar, ¿de acuerdo? Aún así recordad que como siempre son materiales caseros, si no lo tenemos lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Bien, va a ser un circuito de ida y vuelta, es decir, que no necesitamos un espacio muy amplio, ¿de acuerdo? Para poder trabajarlo. La primera prueba que vamos a hacer en este circuito, simplemente vamos a necesitar un globo. Si no tengo globo en casa y tengo una pelota, también lo puedo trabajar con una pelota siempre y cuando sea blandita. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a colocar para hacer la primera carrera, nuestro globo en las rodillas. Además, recordad, si tenéis la pelota, no hay ningún tipo de problema con lo que hay en la pelota y equipo, vamos a trabajar el salto, ¿de acuerdo? Yo lo voy a hacer de manera individual, pero siempre es más divertido hacerlo con alguien. Por lo tanto, si está papá, mamá o algún hermano que quiera participar, podéis hacer una carrera, ¿vale? Con el globo entre nuestras rodillas, vamos a ir saltando sin que se caiga hasta la segunda prueba. En esta segunda prueba vamos a necesitar un patrón con círculos de colores. Bueno, quien dice círculos podéis hacer las figuras geométricas que más os gusten. En mi caso he hecho círculos para que quepa bien en el folio. ¿Qué vamos a hacer? Bien, pues si os fijáis, tengo en mi mesa, aparte, unas bolitas de papel y seis tarros de yogures vacíos. ¿Qué vamos a hacer? Pues en cada una de las bolas de papel hay un color diferente. Pues cuando lleguemos a esta prueba, tenemos que fijarnos bien en el patrón que hemos hecho o que mamá o papá nos ha hecho previamente y tenemos que fijarnos en los colores. Tengo que ir destapando las bolitas de papel y fijarme el color verde, podemos encontrarlo en el primero, segundo, tercero, en el cuarto círculo. Pues yo cuento y coloco mi bolita de papel de color verde en el círculo número cuatro. La roja, pues tengo dos, o bien la coloco arriba y sigo buscando azul, roja, azul y verde. Perfecto, equipo, ya tengo nuestro patrón. Pasamos a la tercera. Antes, me gustaría comentaros que este patrón no tiene por qué ser siempre igual. Podemos hacer varios o incluso para complicar un poquito más la cosa, podemos hacer el patrón con diferentes figuras geométricas y que esas figuras geométricas aparezcan en nuestras bolas o en nuestras pelotas. ¿De acuerdo? Así de manera que si, por ejemplo, en medio de círculo yo tengo un cuadrado azul y un círculo rojo y a la vez un cuadrado rojo y un círculo azul, por ejemplo, si la pelota fuera verde, tendría que fijarme no solo en el color, sino también en la figura que hay, tanto en el patrón como en la bola. ¿De acuerdo? Bueno, pues equipo, vamos a la siguiente prueba. Bueno, equipo, tercera prueba. Carrera de saco. En mi caso, bolsa de basura grande. ¿De acuerdo? Si la tenemos un poco más pequeña o incluso las bolsas de la compra típicas del Mercadona, podemos cogerla sin problema. Recordad, el circuito se trata de ida y vuelta. ¿Vale? Colocamos nuestra bolsa y pies por dentro y vamos saltando sin caer. Y lo más rápido que podamos hasta llegar al final. Fácil, ¿eh? Llegamos a la última prueba. Prueba número 4. Equipo, para ello necesitamos o un tato de yogur, que pesa poco, ¿de acuerdo? Siempre vacío y limpito. O un vaso de plástico, que no sea muy grande, ¿de acuerdo? Uno que podamos utilizar, por ejemplo, para cuando hacemos las fiestas de cumpleaños. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Si me acompañáis, tenemos aquí como una especie de camino imaginario, ¿de acuerdo? Que cada uno podrá hacer lo más largo que quiera y un carcel que pone meta, ¿de acuerdo? Bien. Yo lo he hecho en el suelo, sobre el suelo, pero lo podéis poner o sobre la pared o dependiendo del espacio donde vais a trabajar, ¿vale? Recordad que como yo tengo un espacio pequeño, he hecho un circuito de ida y vuelta para que así ocupe lo menos posible. ¿Qué vamos a hacer? Como hemos venido aquí y hemos terminado nuestra carrera de saco, aquí nos estará esperando nuestro tardo de yogur para colocarnos en cuadrupedia y soplar fuertemente nuestro tardo de yogur. ¡Hasta la meta! Bueno chicos, chicas, ahora vamos a hacer el circuito completo para que veáis cómo quedaría. ¿Estáis preparados? Pues coger ese primer material porque empezamos la prueba número 1. En 3, 2, 1, ¡vámonos! Suelta el globo y rápido a buscar. ¡Perfecto! ¡Rápido! ¡Rápido! La tercera carrera de saco, recuerda. Rápido, rápido, rápido. ¡Y vámonos! ¡Eso es! ¡Y última prueba! ¡Bien! Bueno chicos, chicas, espero que os haya gustado el circuito de hoy y si es así, recuerda darle a me gusta a este vídeo y suscríbete en nuestro canal. Recuerda, salvos en casa, a disfrutar ¡Hasta la próxima!